Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y este es mi review, overview de vida ecológica. Ok mis amores, bienvenido nuevamente a otro video más en el día de hoy. Les traigo mi overview o review de vida ecológica y esto viene siendo mi experiencia en la manera del juego y déjenme decirles que ha pasado bastante cosas raras. Primero que nada este chico lo hice hoy, está bajo mi galería que lo pueden descargar fácilmente. Si desean buscarlo va a aparecer bajo mi nombre que es Sinless Game en origen y aquí está el chico y nada, está bien chulo. Lo hice hoy en un ratito y nada, se llama Trevor Blanco y déjenme decirles que me ha pasado un montón de cosas extrañas en el juego de por sí ya que todo el mundo, pero todo el mundo, se pasa con bolsas en la cabeza y estos dos llevan peleando. Ya vamos por el round 3 si no me equivoco y a cada rato Santa está ganando que eso está bastante nice y entonces habla un poquito, se arreglanlo más bien y de repente vuelven a pelear. Yo no sé qué está pasando, pero él se pasó peleando, se pasan peleando ahí y ahora van a ver, deja que peguen a hablar y ya mismito van a seguir peleando. Ahí está, ok, ya empezaron. Ahora Santa es la persona que está mirando. Todo el mundo le están dando unos fuetes a Victor Finn. No sé por qué, parece que está metiendo las patas hablando y entonces pues todo el mundo le cae encima a él. Desde que estoy en el otro lote, le han dado tan duro que lo más seguro no se va a acordar ni lo que le pasó. Ok, quinto round. Qué bien, siguen así. Lo tenía que bajar porque es demasiado bueno para dejarlo. Sinceramente, este chico está ahí pescando y entonces esto, lo estoy dejando que haga eso y le voy a comentar la vida de ya mismito. Lo que pasa es que estoy esperando a ver si se enredan a pescosa nuevamente, pero parece que están hablando tranquilamente. Ya mismito se enredan a pescosa. Ahí van. Yo estoy esperando con unas ganas terribles que se enreden a pescosa. ¿Se quieren enredar? Ahí viene otra que no sé. Todo el mundo aparece con dichosas bolsas en este barrio. Y estoy en otro barrio. ¿En serio? Hasta la persona que vende aquí tiene bolsa. ¿En serio? ¿The fuck? No entiendo qué le pasa a mi juego. Estoy jugando mi partida porque esta partida le voy a comentar lo que ha pasado. Esta partida yo la comencé. Déjame grabar. ¿Vieron? Está todo el mundo con bolsas en la cara. No entiendo qué rey está pasando. Yo, sinceramente, estoy con una duda. Aquí hay otra persona con bolsas. Bueno, todo el mundo tiene una freaking bolsa en la cara en este barrio. No entiendo por qué. Y entonces aquí yo estaba y aquí empezaron todo el mundo a pelear. Y esas cosas yo dije, no, no, no. Yo voy para otro sitio y encontré este sitio de pescar. Y entonces cuando yo veo, todo el mundo se está enredando a pescosa. Ok, le voy a comentar la historia de este save. Lo comencé cuando empezó lo de vida ecológica. Ay, digo, si me está embarazada. Mayor y más con... Pobrecita. Esto. Y entonces cuando lo empecé, pues todo fine, ¿verdad? Y le voy a enseñar ahora lo que me hizo morir. Recibió una llamada telefónica y tuve que cortar la grabación ya que era mi trabajo. Pero una cosa muy importante. He estado subiendo la foto que he tomado a Twitter. Y muchas personas me han contestado. ¿Por qué hay gente caminando con bolsas de papel en la cabeza? Es lo siguiente. Es por las votaciones. Como ganó las votaciones de la... Que las personas podían andar con bolsa de papel en la cabeza. Pues esa es una de las razones por las que las personas en mi partida están bien extrañas. La otra es que estaba yo jugando un poquito entre el MC Command Center y otras cositas más. Y encontré esto. Revocar plan de acción para el barrio de manera instantánea. Entonces, esto es lo que está pasando ahora mismo. Que mis Sims están peleando. Entonces, por eso es que yo veo a Sim peleando en donde quieran. Entonces, cuando lo presiono y voy nuevamente al buzón del apartamento de este chico. Pues el único que me aparece es este, ¿verdad? Entonces, otra cosita que vi muy importante que quiero compartir con ustedes. Vieron que el apartamento de este chico es sencillo. Y les voy a enseñar por dentro ahora para que lo veamos. Entonces, la parte de abajo viene siendo un rabijón. Lamentablemente, no se pueden utilizar. No son usables. Y damn, eso a mí me rompió el alma por dentro. Porque pensé que los cuatro eran utilizables. Pero no, solamente dos. Estos dos apartamentos son los que se pueden utilizar. Los demás, lamentablemente, son de decoración. Este es el sitio donde vive mi chico. Y él se encontró esta televisión que el arreglo la puso. El ordenador o computadora. Estos cristales que ven aquí también los consiguen. La cama, el florero, la ducha. Y eso fue lo que él se encontró en el bote de basura. Bastante bueno. Y encontramos una bañera de costaba 990 simonios. La vendimos y ya estuvimos dinero. Otra cosa que quería decirles que es bastante importante que sepan. Es que hay un truco. Que, ok. No es un truco. Es una de las votaciones de, entiendo yo, del barrio. Si yo voy a donde dice implantar plan de acción para el barrio de manera instantánea. Pues voy aquí, ¿verdad? Y busco este. Este plan hace que cambie el edificio de los apartamentos por completo. Limpia la acera. Quita la basura. Y se ve todo totalmente diferente, ¿ok? Lo voy a hacer para que lo vean. Recuerden, miren bien estos colores de los apartamentos. Que lo van a ver ahora. Que van a cambiar. Y yo vi eso y yo me quedé como que, wow. Es algo totalmente diferente. La basura se va. Arreglan esta parte de aquí. La ponen. Bueno, lo van a ver en un segundo, ¿ok? Vamos a hacer eso. Vamos a ir a presionar con el shift. Click el buzón del apartamento. Implementar plan de acción para el barrio. De manera instantánea. Que esto es un truco. Y lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollo moderno en cantera de la parca. Y va a salir una imagen ahora. Ok. Vieron que de repente todo cambió alrededor. Y ahora van a ver la diferencia. Yo vi esto. A mí me salió ahorita de manera autónoma. No tuve que hacer truco ni nada. Y el segundo párrafo es el importante. De hecho, el Consejo de Planes de Acción para el Barrio ya ha destinado parte del presupuesto de desarrollo a mejoras ecológicas modernas para muchos de los bloques de apartamentos locales. Y aquí pueden ver la diferencia entre basura y después limpio. Y yo me quedé como que wow. Pero yo me quedé más bruta y sin idea cuando hice esto. Yo me quedé como que damn. Que freaking cambio. Cambiaron todo esto. El parking de los apartamentos cambió. Los apartamentos alrededor mío cambiaron. Déjeme decirle que yo me quedé bruta y sin idea. No cambió mucho estas áreas lamentablemente. Me hubiera gustado que esto. Diz que casa. Funcionara. Que yo la pudiera ocupar. Vamos a ponerlo de esa manera. Porque me recuerda mucho como que los cindos de por sí. Y estas casas no las podemos ocupar de por sí. Y me dio muchas cositas. Y yo decía mmm. Que malo. Y nada. Esto. Primero que nada. Voy a darle mi opinión personal acerca de esta expansión de los Sims 4. Esta familia tiene una tumba en esta esquina. Alguien murió. No sé quién. Pero sí. Alguien murió. Le voy a dar mi punto de vista acerca. Uuu. Alcohiri. Eso no lo había visto. Sinceramente. Qué cute. Un freaking alcohiri. No lo había visto. Anyways. Mi opinión personal de esta expansión es la siguiente. Como decimos en Puerto Rico. Está brutal. En el sentido de que. Cambia una manera el juego. Como vieron. Había basura. Y de repente. Ya no hay basura. Es algo bello y precioso. Entonces. Ustedes pueden cambiar. Es su espacio. Que están llenos de basura. Y se pueden convertir en mercados. En jardines. Y en otra opción más. Que no me acuerdo bien. Que es como para. Cuando hay una persona que están construyendo cosas. Y. No me acuerdo bien. El nombre. Pero sí. Y yo me quedé como que bien. Cambio por completo todo. Y está bastante nice. Y ya en el día de ayer. Se me olvidó decirle. Déjame guardar. Y irme de aquí. Borré mucho cc de mi juego. Porque me dio un ataque. Y muchos de ustedes vieron el video. De mi ataque. Que subí en Twitter. Estoy buscando un cabello. Que me hizo una persona. Fue un rico hombre. Que me hizo una persona. Y entonces. Cuando estoy en el cas. Literalmente. Habían tantas líneas de cabello. Y no he encontrado el freaking cabello. Era horrible. Anyways. Aquí. Pueden ver que el sitio. Que estaba. Que era así. Espacio comunitario. Lo descambio. A el costero. Que es mercadero. Se lo voy a enseñar. Para que lo vean. Esto. Y no encontraba nada. No encontraba nada. En el caso. Me dio un ataque. Y borré todo el cc. O sea que tengo bien poco cc. Lo único que tengo cc. En mi carpeta. Serían. Pieles. Maquillaje. Ojos. Cijas. Y creo que más nada. Y le voy a quitar. Ah no tiene lo de. Lo de basura. Muy bien. Esto. Pues si. Me quedé como que. Damn. Vete de verano. Por favor. Eso me fue lo que le estaba diciendo. Esta vez. Así me pasa a mí. Muchas veces. Lugares de recreo. No. 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 No queremos eso. Es que. Había otro. Perrano. Perrano. Si le ponemos. Hay un perro ladrando. Si. Vamos. Vamos a poner eso así. Anyways. Como pueden ver. Este sitio lo cambiamos. Y es un mercado. Bastante bonito. Y aquí están las cosas que. Los inque. Crearon. Viene a venderlo. Y no van. Como le digo. No lo han venido a recoger. Entonces. Aquí están las cosas que tiene. Y tiene el puesto de mercado. Todavía puede caber otro. Uh. Yo no sabía esto. Yo no toqué nada. O sea. No está cambiado por mí. Vino así. Lo creó el juego de percí. Y nada. No sabía que podía añadir. Otras cosas más. Vamos a añadirle. Puesto de mercado. Y esto es un puesto o no. ¿Qué es esto? Puesto. Sí. Esto es un puesto. Vamos a ponerle. Uno adicional aquí. Para que venga otra persona a vender. Dice. Mesa de picnic. Uh. Cute. Esto. Sinceramente. A mí me encanta. Este pack nuevo. Se lo puedo decir. Eh. Me gusta. Porque. Tiene tantas. Y tantas posibilidades. Que ustedes no se imaginan. Y además de eso. Es sumamente bello. Si ustedes están jugando. Es reto. De. Pobre a rica. Déjenme decirle. Que. Estos sitios. De botar basura. Están OP. Porque. Este es mi safe found. O sea. Mi casa. Que yo empecé. Esta partida. Y. La sim comenzó. Con 1600. Simoleum. Más nada. No teníamos dinero. Y. Gracias. A esos botas de basura. Uf. Me hice rica. Rápidamente. Y además. Ella se casó. Y. Hay una historia ahí. Que no se imaginan. Yo cuando termine este video. Lo que voy a hacer. Es que. Voy a borrar la partida. Y voy a entrar con este chico. Y. Voy a empezar. Con este chico solito. Que no esté. Mi. Otro sim. Jugando por ahí. Porque. Sinceramente. Me desconcentro. Empieza a parecer. Cristian. Missing Self. Y diferentes personas. Que yo conozco. Y yo digo. No. Mejor no. Mejor vamos a borrar la partida. Y además. Van a aparecer. Sin calvo. Porque borré. Mucho contenido. Por sensado. Son nada. Mis amores. Mi punto de vista. De este espacio. Es sumamente buena. Así que. Tenga mucho cuidado. Con lo que votan. En las votaciones. Del barrio. Y exactamente. En las cosas. Que vayan a hacer. En el barrio. Porque. Miren esto. Me encanta. Cómo se ve. Habrá otro truco. De que se vea diferente. Esto aquí. Bolsas propias. No, no. No queremos bolsas propias. Vamos a ponerle. A ver qué sale. Esto. Nada. En verdad. Que me gustó. El cambio. Que pasó. En este sitio. De ese edificio. Que se veía tan triste. A este. Aunque no me gusta el techo. Pero. Está super nice. Cambiaron estos cuatro apartamentos. Está super nice. En verdad. Nada. Mis amores. Mi punto de vista. Funciona. Trabaja. Completamente bien. Esta expansión. Me gusta un montón. Y cuidado con las votaciones. Si no saben nada de eso. No voten. Pero. Por eso es que me aparecen. Los sims. Con bolsa en la cabeza. Y peleando cada rato. Y nada. Muchas gracias a las personas. Que están apoyando al canal. Tanto por Twitter. Y tanto por. Aquí. En el canal de Porcim. Estaba verificando. Los mensajes que me dejan. Los leo todito. Así que se cuidan mucho. Y espero verlo. En el siguiente gameplay. Si les gustó el video. Por favor. Dejen un like. Comenten. Compartan. Que los verá todito. En el siguiente videito. Bye bye. No. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no